Carson McQuillers es considerada ya como una escritora de clásicos modernos en la literatura norteamericana sus narraciones atraen por su sentido de perfecta construcción el cuento que leeremos ahora de título un árbol una roca una nube pertenece a la colección de balada del café triste y ahora vamos a dar comienzo esperando que sea de tu agrado un árbol una roca una nube un cuento de Carson McQuillers llovía aquella mañana y todavía estaba muy oscuro el niño de los periódicos había terminado casi su recorrido cuando llegó al cafetín y entró a tomarse una taza de café era un sitio que estaba abierto toda la noche y pertenecía a un hombre amargado y mezquino llamado leo después de la calle desolada y vacía tenía un aire simpático y alegre junto a la barra había un par de soldados tres tejedores de la fábrica y en una esquina un hombre encorvado con las narices y media cara dentro de un jarro de cerveza el niño llevaba un casco como el de los aviadores cuando entró en el café se desató el barboquejo y levantó las orejeras derechas sobre su orejita colorada casi siempre mientras bebía el café alguien le decía algo cariñoso pero esta vez leo no le miró y ninguno de los hombres le habló pagó y ya se iba cuando una voz llamó chico el chico se volvió y el hombre de la esquina le hacía señas con el dedo llamándole había levantado la cara del jarros de cerveza y parecía de repente muy alegre el hombre era largo y pálido con una gran nariz y el pelo anaranjado marchito el chico el chico de los periódicos fue hacia él era un chiquillo escuchimichado de unos doce años con un hombro más alto que otro por el peso del saco de periódicos tenía la cara chupada y pecosa y sus ojos eran unos ojos redondos de niño qué señor el hombre puso una mano sobre los hombres del chico luego le cogió la barbilla y le movió despacio la cara de un lado para otro el chico retrocedió incómodo diga que quiere la voz del chico era chillona el café de pronto se quedó muy silencioso el hombre dijo despacio te quiero mucho en la barra los hombres se rieron el chico que ya se había echado para atrás y quería irse no sabía qué hacer miró por encima del mostrador a leo y leo le miraba con una mueca aburrida de burla el chico intentó reírse también pero el hombre estaba serio y triste no he querido tomarte el pelo hijo dijo siéntate y toma una cerveza conmigo tengo que explicarte una cosa cautamente con el rabillo del ojo el chico consultó con los hombres de la barra preguntándoles qué hacer pero ellos habían vuelto sus cervezas y es un desayuno si no le hicieron caso leo puso en el mostrador una taza de café y una jarrita de nata es menor de edad dijo el muchacho trepó hasta la banqueta su oreja debajo de la orejera levantada era muy pequeña muy colorada el hombre sentía con la cabeza seriamente es importante dijo y buscó en su bolsillo de atrás y sacó algo que enseñó en la palma de la mano para que lo viera el chico míralo atentamente dijo el chico miró pero no había nada que mirar con la atención el hombre tenía una fotografía en la palma de la mano grande y purienta era un rostro de mujer tan borroso que solamente se veían con claridad el traje y el sombrero que llevaba ves dijo el hombre el chico asintió y el hombre le enseñó otra fotografía la mujer estaba de pie en una playa en traje de baño el traje de baño le hacía un estómago muy grande esto era lo primero que se notaba has mirado bien se inclinó más todavía acercándose y finalmente preguntó la habías visto antes el chico estaba sentado sin moverse mirando de su enlayo al hombre no que yo sepa muy bien el hombre se volvió a meter las fotografías en el bolsillo era mi mujer murió preguntó el chico despacio el hombre negó con la cabeza frunció los labios como si fuera silbar y contestó de manera indecisa dijo te explicaré la cerveza en el mostrador delante del hombre estaba en su gran jarro oscuro no la cogió para beber en vez de esto se inclinó y poniendo la cara sobre el borde estuvo así un momento luego con ambas manos agarró el jarro y sorbió cualquier noche te vas a dormir con tu narizota dentro de un jarro y te ahogarás dijo leo eminente forastero ahogado en cerveza sería una muerte muy graciosa el chico de los periódicos trató de hacer una seña a leo cuando el hombre no miraba volvió la cabeza e hizo un gesto con la boca preguntando sin hablar borracho pero leo sólo levantó las cejas y se volvió para poner dos trozos de tocino en la parrilla el hombre apartó de él el jarro se eriguió y junto las manos sueltas y huesudas sobre el mostrador tenía la cara triste mirando al chico no pestañeaba sólo de vez en cuando bajaba los ojos verde pálido estaba casi amaneciendo y el chico se cambió de hombro el peso del saco de periódicos estoy hablando de amor dijo el hombre para mí es una ciencia el chico se empezó a escurrir del taburete pero el hombre levantó el índice y hubo algo que retuvo al chico que no le dejó moverse hace doce años me casé con la mujer de la fotografía fue mi mujer durante un año nueve meses tres días y dos noches la quería sí aclaró su voz ronca y dijo de nuevo la quería y pensaba que ella también me quería a mí yo era maquinista de ferrocarriles ella tenía todas las comodidades y lujos en casa nunca se me pasó por la cabeza que no estuviera bien pero sabes lo que pasó dijo leo el hombre no quitaba los ojos de la cara del chico me dejó una noche cuando volví la casa estaba vacía y ella se había ido me dejó con un fulano preguntó el chico suavemente el hombre puso la palma de la mano sobre el mostrador claro naturalmente hijo una mujer no se escapa de esa manera sola el café estaba tranquilo la lluvia negra e interminable en la calle leo aplastó el tocino que se estaba friendo con las púas de su gran tenedor así que llevas once años persiguiendo a esa asqueroso viejo verde el hombre miro a leo por primera vez por favor no seas grosero además no estoy hablando a ti se volvió chico y le dijo en un tono de confianza y secreto no vamos a hacerle ningún caso el chico de los periódicos asintió no muy convencido fue así continuó el hombre fue así soy una persona que se impresiona mucho con las cosas durante toda mi vida una cosa tras otra me han ido impresionando la luz de la luna las piernas de una muchacha bonita una cosa tras otra pero la cuestión es que cuando había disfrutado de algo tenía una sensación extraña como si estuviera dentro de mí andando suelta nada parecía llegar a terminarse ni encajar con las otras cosas mujeres ya tuve mi ración de ellas en lo mismo después vagando sueltas en mí yo era un hombre que no había amado nunca cerró los párpados muy despacio y el gesto fue como la caída del telón cuando termina un acto en el teatro cuando habló de nuevo tenía la voz excitada y las palabras venían de prisa los lóbulos de sus orejas grandes y sueltas parecían temblar luego encontré a esta mujer yo tenía 51 años y ella siempre decía que 30 la encontré en una estación de servicio y nos casamos a los tres días y sabes cómo nos fue no puedo ni decírtelo todo lo que siempre había sentido estaba reunido alrededor de esta mujer ya no había más cosas sueltas dentro de mí todo estaba concluido en ella el hombre se cayó de repente y se dio golpes con la larga nariz su voz se sumergió en un tono bajo firme de reproche no lo estoy explicando bien lo que pasó fue esto ahí estaban esos sentimientos hermosos y esos pequeños placeres sueltos dentro de mí y esta mujer era para mi alma algo así como una cinta de montaje hacía pasar por ellas esos poquitos de mí mismo y salía completo me sigues ahora como se llamaba preguntó el chico o dijo él la llamaba dodo pero eso no tiene importancia y trató usted de hacerla volver el hombre no pareció oír en esas circunstancias ya te puedes imaginar cómo me quedé cuando me dejó leo cogió el tocinillo de la parrilla y dobló dos tajadas dentro de un panecillo tenía una cara gris con ojos hendidos una nariz de pellizco salpicada de suaves sombras azules uno de los obreros textiles pidió más café y leo se lo sirvió leo no dejaba que repitieran gratis el obrero desayunaba allí todas las mañanas pero cuanto más conocía leo a sus clientes más tacaño era con ellos rolló su bocadillo como si se lo escatimara a sí mismo ¿y no la encontró usted nunca? el chico no sabía qué pensar del hombre y su cara de niño parecía incierta con una mezcla de curiosidad y duda era nuevo en el recorrido de los periódicos todavía le parecía raro estar fuera por la ciudad en la madrugada negra y extraña sí dijo el hombre tomé algunas medidas para hacerla volver estuve por ahí tratando de localizarla fui a Tulsa donde ella tenía parientes y a Móvil fui a todas las ciudades que había mencionado alguna vez buscando a todos los hombres que habían tenido alguna relación con ella Tulsa, Atlanta, Chicago, Cheehouse, Memphis durante casi dos años corrí por el país tratando de encontrarla pero la pareja había desaparecido de la faz de la tierra dijo Leo no le escuches dijo el hombre confidencialmente y además olvida esos dos años no son importantes lo que importa es que por tercer año me empiezo a pasar una cosa muy curiosa ¿qué? preguntó el chico el hombre se dobló e inclinó el jarro para beber un sorbo de cerveza pero mientras se acachaba sobre el jarro las aletas de la nariz le temblaron ligeramente olfateó el olor rancio de la cerveza y no bebió la verdad es que el amor es una cosa extraña al principio no pensaba más que en que volviera era una especie de manía luego según pasaba el tiempo trataba de recordarla pero ¿sabes qué ocurría? no dijo el chico cuando me tumbaba en la cama y trataba de pensar en ella mi cabeza se quedaba en blanco no podía verla y entonces sacaba sus fotografías y las miraba nada no había nada que hacer era como si no la viera ¿puedes imaginarlo? ¡eh! compadre gritó Leo a través del mostrador ¿puedes imaginarte la cabeza de ese borracho en blanco? despacio como si espantara moscas el hombre movió la mano tenía sus ojos verdes fijos y concentrados en la carita chupada del chico de los periódicos pero un pedazo de cristal inesperado en la acera o una canción de moneda en un gramófono automático una sombra en una pared por la noche y... recordaba a veces eso ocurría por la calle y yo me echaba a llorar y me golpeaba la cabeza contra un farol ¿me comprendes? un trozo de cristal dijo el chico cualquier cosa daba vueltas por ahí y no tenía poder sobre cómo y cuándo recordarla uno cree que se puede poner encima una especie de blindaje pero el recuerdo no viene al hombre así de frente viene por las esquinas dando rodeos estaba a merced de todo lo que oía o veía de repente en vez de ser yo el que atravesara el país para encontrarla empezó ella a perseguirme a mí ella persiguiéndome a mí fíjate y en mi alma el chico preguntó finalmente ¿por qué parte del país estaba usted entonces? ¡Uy! gruñó el hombre era un pobre mortal enfermo era como la viruela te confieso, hijo que me emborraché forniqué cometí cualquier pecado que de pronto me apeteciera me avergüenza confesarlo pero es así cuando recuerdo esta temporada está todo confuso en mi mente fue terrible el hombre inclinó la cabeza y pegó la frente al mostrador durante unos segundos estuvo así doblado con la nuca nervuda cubierta de una pelambrera anaranjada y las manos con sus largos dedos retorcidos palma contra palma en actitud de rezar luego el hombre se iriguió sonreía y de pronto su rostro fue un rostro radiante trémulo y viejo pasó el quinto año dijo y con él empezó mi ciencia la boca de Leo se movió con una mueca pálida y rápida vaya ninguno de nosotros se hace más joven dijo luego con furia repentina hizo una pelota con el paño de secar que tenía en la mano y lo tiró con fuerza al suelo vaya a don Juan viejo con el rabo a rastras ¿qué pasó? preguntó el chico la voz del viejo era alta y clara paz contestó ¿qué? paz es difícil explicarlo científicamente hijo dijo me figuro que la explicación lógica es que ella y yo habíamos seguido tanto tiempo que al fin nos hicimos un lío nos echamos atrás y lo dejamos paz un vacío extraño y hermoso era primavera en Portland y llovía todas las tardes yo me quedaba allí en mi cama echado en la oscuridad y así me vino la sabiduría la luz del nuevo día teñía de azul pálido las ventanas del cafetín los soldados pagaron sus cervezas y abrieron la puerta uno de ellos se peinó y sacudió sus polainas antes de salir los tres obreros se encorvaron en silencio sobre sus desayunos el reloj de Leo sonó en la pared es esto escucha atentamente medité sobre el amor y saqué la conclusión me di cuenta de que ¿qué? ¿qué nos pasa? los hombres se enamoran por primera vez y ¿de qué se enamoran? la tierna boca del chico estaba medio abierta y no contestó de una mujer dijo el viejo sin sabiduría sin nada para poder ir por ahí emprende la experiencia más sagrada y peligrosa de este mundo se enamoran de una mujer ¿es esto no, hijo? sí dijo el chico desmayadamente empiezan por el revés del amor empiezan por el punto crítico ¿te das cuenta de por qué es algo tan desgraciado? ¿sabes cómo deberían querer los hombres? el viejo alargó la mano y agarró al chico por el cuello de la chaqueta de cuero le sacudió suavemente y sus ojos verdes miraron hacia abajo sin pestañear hijo ¿sabes cómo debería empezar el amor? el chico seguía sentado pequeño callado tranquilo poco a poco meneó la cabeza el viejo se le acercó más y murmuró un árbol una roca una nube todavía llovía afuera en la calle una lluvia sin fin suave y gris la sirena de la fábrica sonó para el turno de las seis y los tres obreros pagaron y se fueron en el café no quedaba más que Leo el viejo y el chico de los periódicos el tiempo estaba así en Portland dijo en la época en que empezó mi sabiduría medité y empecé con precaución cogía cualquier cosa de la calle y me la llevaba a casa compré una carpa pequeña y me concentré en ella y la amé amé a la carpa pasaba gradualmente de una cosa a otra día a día iba adquiriendo esta técnica en el camino de Portland a San Diego cierra el pico aulló Leo de repente calla ya el viejo seguía agarrando la chaqueta del chico temblaba y su rostro estaba muy serio iluminado salvaje ya hace seis años que voy por ahí solo haciendo mi saber y ahora soy un maestro hijo puedo amarlo todo no tengo ya ni que pensar en ello veo una calle llena de gente y una luz hermosa entra dentro de mí miro a un pájaro en el cielo o me encuentro con un viajero en el camino cualquier cosa hijo o cualquier persona todo desconocido y todos amados te das cuenta de lo que puede significar una ciencia como la mía el chico se sostenía tieso con las manos curvadas agarrando fuertemente el borde del mostrador al fin preguntó y encontró a aquella señora que que dices hijo digo preguntó tímidamente el chico si encontró a aquella señora se ha vuelto a enamorar de alguna mujer el hombre aflojó las manos del cuello del chico se volvió y por primera vez asomó sus ojos verdes una mirada vaga y dispersa levantó el jarro del mostrador y bebió la cerveza dorada meneaba la cabeza despacio de un lado a otro por fin contestó no hijo fíjate es el último paso en mi ciencia voy con cuidado todavía no estoy preparado del todo bueno dijo leo bueno bueno el viejo estaba de pie en el vau de la puerta abierta acuérdate dijo allí en medio de la húmeda luz gris de la madrugada parecía encogido andrajoso y frágil pero su sonrisa era luminosa acuérdate de que te quiero mucho dijo sacudiendo la cabeza por última vez y la puerta se cerró sin ruido detrás de él el chico no habló durante un buen rato se alisó el pelo sobre la frente y pasó su dedito mugriento por el borde de la taza vacía después sin mirar a leo preguntó ¿estaba borracha? no dijo leo el chico levantó aún más su voz clara entonces ¿es que toma cocaína? no el chico miró a leo con su carita fea desesperada y su voz chillona y urgente entonces ¿está loco? ¿crees que está chiflado? la voz del chico de los periódicos bajó de pronto con la duda eh leo ¿está chalado o no? pero leo no le contestó hacía catorce años que tenía su café nocturno y se consideraba experto en locuras estaban los tipos de la ciudad y también los forasteros que llegaban como si vinieran del fondo de la noche conocía las manías de todos pero no quiso disfarcer la curiosidad del niño contrajo su cara pálida y siguió callado así el chico se bajó la orejera derecha del casco y volviéndose para marcharse hizo el único comentario que le parecía seguro la única observación que no podía ser reída ni despreciada desde luego que ha hecho muchísimos viajes fin